Este 2008, la reina del carnaval, es Melania Trujillo Medina con la fantasía Instruz de Luna diseñada por Antonio Suárez representando a Peluquería Isaira, discoteca Lompey, Rafael Aguirre, Isarón, Doñana, entrega a la banda Francisco González González, señor alcalde del municipio Enhorabuena a Melania, enhorabuena a Reina, fantasía Instruz de Luna Muy orgullosa de ser la candidata al carnaval, la reina del carnaval de Costa de Mogán Porque yo iba a participar solamente con el pueblo y he visto que muy bien todo Sí, varios meses, cuatro meses así más o menos, tres meses Un poquito, pero se lleva, se lleva